Cuando de ingreso a la universidad se habla, los exámenes que validan este proceso se convierten en un punto esencial. Este curso las autoridades de educación en la provincia consideran los resultados favorables. Durante la pandemia, que todos sabemos las consecuencias en el contexto social, familiar de la escuela, a pesar de todo ello, el esfuerzo de los padres, de los profesores, logramos incluso superar los resultados de los cursos anteriores. Quiere decir que las buenas prácticas nos demostró qué debemos hacer en esta situación. Nosotros tuvimos un total de graduados de 1.335 estudiantes y a las pruebas de ingreso se presentaron 928 estudiantes. De ellos aprobaron 724 de forma horizontal para un 84, más de 84% de aprobados. Matemática fue la asignatura con mejor desempeño. Sin embargo, resulta de vital importancia potenciar el trabajo con la historia de Cuba. Dentro de este proceso, siguiendo las líneas de nuestro presidente, las asignaturas que más tenemos que potenciar son las matemáticas para poder dirigir a partir de las ciencias exactas, pero también la historia de Cuba para poder mantener la identidad y la continuidad. De esas tres asignaturas, la historia logra también un aumento porcentual, pero no en la misma medida que lo logramos con matemáticas. En el caso del municipio de Cienfuegos, el curso estuvo desfasado con respecto a los otros territorios de la provincia, por lo que la preparación de estudiantes y profesores exigió una estrategia diferente. Mientras que los demás municipios desde el mes de septiembre ya habían comenzado su curso 21-22, los estudiantes del duodécimo grado de nosotros comenzaron a prepararse para el ingreso a partir del mes de octubre. Y ya estos estudiantes tenían una base desde el mes de septiembre que ya se venían preparando. Nosotros nos dedicamos a rediseñar nuestra estrategia para vincularla un poco y aterrizarla al contexto en que nos encontramos. Nuestros maestros de 12 grados prepararon sus grupos WhatsApp con cada uno de sus educandos, donde les pasábamos las horas de trabajo, les revisábamos los resultados de cada uno de los ejercicios. La dinámica desde que llegamos a las aulas fue en todo momento intencionada a preparar el ingreso con las ocho frecuencias que teníamos por cada una de las asignaturas. Recibimos mucho apoyo de la familia, la familia en constante vínculo con la escuela. Cada vez que hacíamos las reuniones de padres se presentaban, nos apoyaban, les explicábamos. Y hoy hay todo un proceso de estimulación a esos docentes y a los estudiantes que también a partir de sus resultados logran un otorgamiento de carreras que se divulgó ayer. Tuvimos la posibilidad de entrevistar a la padre y estudiantes donde están satisfechos con las carreras que les llegó, porque están dentro de las que ellos solicitaron en su boleta para continuar los estudios en la educación superior. En un contexto en el que se aboga por un incremento de universitarios, hasta el momento se han otorgado 252 plazas de forma directa en la provincia y el resto de los alumnos ya esperan por recibir su carrera. Alí en Armas Enríquez, Notisur.